La semana pasada, lo decíamos al inicio, hubo una reunión de los legisladores oficialistas con el presidente Luis Lacalle Pou, para conformar la mesa de la coalición que busca coordinar acciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Acá hay varios temas, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la defensa a la ley de urgente consideración, que bueno, falta todavía confirmar por parte de la Corte Electoral que se alcanzaron las firmas para el referéndum, pero todo indicaría que sí, y los propios partidos de la coalición ya lo ven de esa manera, o por lo menos varios de estos, y se está ya iniciando una coordinación con el gobierno para defender lo que es una ley insignia de la actual administración. Vamos a hablar de todos estos temas y de la situación en particular del partido de la gente con el diputado de ese sector político, Daniel Peña, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Peña, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Todo bien, por suerte. Bienvenido, gracias. Tenían información calificada ustedes. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en el día que sale búsqueda con esta noticia, lo tenemos... Ah, ¿por eso lo dice? Sí, sí. Por eso mismo. Lo calculamos todo. No, lo calculamos por otra cosa. Lo calculamos todo. Bueno, a ver, claro, vamos a hablar de varios temas, pero ya que usted mismo lo comenta, es cierto, hoy en Semana de Búsqueda sale esta información que es bastante relevante, que tiene que ver con este llamado o esta intimación de la Corte Electoral por un tema de falta de rendición de cuentas del Partido de la Gente respecto del dinero que se recibe, que recibe cada partido político respecto, o sea, en cuanto a lo que votó en las elecciones pasadas. Por lo que votó en 2019, el Partido de la Gente recibe 11.356.000 pesos casi, y se está manifestando por parte del organismo que no se realizó la rendición de cuentas en tiempo y forma como correspondía, se está pidiendo que se retiren esos fondos. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Cuál es la situación real? A ver, la situación real no la conozco del todo. Obviamente la situación del partido es crítica, no hay conducción, por ende no funciona y bueno... No se han vuelto a reunir desde 2019, ¿no? No, esa es la realidad. Y bueno, en lo personal estoy abocado exclusivamente al trabajo parlamentario. Obviamente es un tema de los convencionales, yo tampoco soy convencional de partido, porque me reservé para las municipales, que después cuando el partido no funciona no pudo presentar candidatos. Y bueno, es algo que tiene que solucionar a quien le corresponda, ¿no? ¿Quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? Bueno, había una mesa ejecutiva provisoria y bueno, es quien tendría que resolver ese tema. Y los convencionales que deben cambiar, las autoridades si lo quieren. Eso es lo que hay, la movida que en definitiva tiene que existir. La convención se tendría que haber citado en febrero del 2020, que nunca se citó. Y bueno, los convencionales tendrán que resolver y sobre ese margen habrá que encauzar al partido. Usted en esa nota con búsqueda dice que ese dinero de la Corte Electoral, que en realidad lo aprueba el Poder Legislativo, va directamente a una cuenta bancaria a la que usted nunca tuvo acceso. ¿Quién tiene acceso a esa cuenta? Y las autoridades provisorias que estaban en ese momento. ¿Pero no están más o siguen ocupándose ahora del partido? Bueno, la realidad es que la convención es que tiene que definir y la mesa a mesa provisorias tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir todo partido político. Esto es un partido político y una empresa. Entonces hay que intentar que las cosas se encaucen y bueno, si podemos ayudar a eso, lo haremos. ¿Cuál es su intención personal dentro del partido, de la gente? Mi intención personal hoy es trabajar para la gente, trabajar en lo que estoy, trabajar en los temas parlamentarios, meterme en el Parlamento. Y bueno, sé que hay dirigentes y hay mucha molestia en todo el país y que hay intenciones de que el partido funcione. Si me necesitan, lo evaluaré, pero es una decisión que tienen que tomar los convencionales y en la medida que tomen los convencionales la decisión y me precisen y haya que ponerse a encauzar todo esto, lo evaluaremos en su debido momento. Pero no es una decisión que dependa de mí. Ahora, en los hechos parecería que el partido no funciona, no existe prácticamente. No funciona, no. No existe ningún partido. Literalmente la crisis institucional es muy grave. ¿Usted quiere mantenerlo el partido? Bueno, a ver, depende... ¿O sería otro partido? ¿Formaría un partido propio? Depende de los convencionales, ¿no? Los convencionales tienen que restituir el partido. A ver, el Uruguay tiene una ley de partidos, por lo cual las cosas hay que hacerlas dentro de la ley. Lo que la ley marca es que las convenciones se eligen en la elección interna y que esa elección de convencionales, que tendría que haber sido citada en febrero del 2020, tenía que renovar autoridades. ¿Quién debería convocar la convención? No la convocó durante, desde febrero del 2020 hasta el día de hoy, ¿no? Por lo cual se han incumplido prácticamente todo lo que institucionalmente se tiene que cumplir. ¿Quién debería convocar la convención? ¿Es Novick? ¿Quién debería haberlo hecho que no lo hizo? ¿También es la persona que maneja estos dineros? Exacto. O sea, estos 11 millones de pesos que el Seminario Búsqueda dice que la Corte Electoral le dio al partido de la gente. ¿Los maneja Edgardo Novick? Sí, o quienes están al frente del partido de la gente. En este caso, la autoridad provisoria que tenía esta cuenta, sí. Está. Y no se sabe lo que pasó con ese dinero. Yo no tengo información. ¿Usted estaría dispuesto a encabezar el partido de la gente? Si los convencionales lo piden y toman las decisiones y se ponen a trabajar y me precisan, estaría dispuesto. Pero hoy no es una decisión que depende. ¿Usted lo ha planteado en la interna, digamos, lo han hablado o no? A ver, yo estoy en contacto porque tengo llamadas todos los días y tenemos los convencionales que nos responden. Pero la realidad es que la convención la tiene que convocar la autoridad provisoria. Hay otros mecanismos que creo que se están evaluando y que seguramente se hará si así lo consiguen, que es conseguir una cantidad importante de convencionales que se autoconvoquen. Y si ellos lo logran, ahí estaremos si nos precisan. Pero lo tienen que lograr primero. El Partido de la Gente tuvo como distintos momentos. Hubo momentos que parecía un partido más pujante o que iba a tener un caudal electoral mayor. Finalmente tuvo un caudal electoral que permitió que un legislador llegara al Parlamento, lo cual no es poca cosa, otros no lo lograron. Pero hoy, ¿cuál sería la razón para que siguiera existiendo? ¿Qué representa el Partido de la Gente? ¿Por qué tiene que seguir habiendo un Partido de la Gente con los otros partidos que hay en el panorama electoral político uruguayo? Bueno, primero porque estamos trabajando y estamos cumpliendo un rol. Creo que se formó esto con cinco partidos. Creo que la propia elección marca que si vamos a por qué termina ganando la coalición y vemos los votos que sacó el Partido de la Gente, prácticamente tiene una responsabilidad bastante grande en cuanto a que esto se ha obtenido. Por eso digo, el cobrado electoral permitió que... Y que también tenemos hoy un rol bien importante, ¿no? Vamos al tema de fondo y el que más me importa y el que más me ocupa, que es, por ejemplo, nosotros vamos hoy a defender la ley de urgencia y tenemos un trabajo fuerte, espero de aquí antes del fin de año, que podamos concretar la ley de usura. O acá nosotros, por ejemplo, logramos en algo que le está perjudicando mucho a la gente y mucho a la gente, que son los intereses que hoy se pagan en el Uruguay, que son los más altos del mundo. Hoy el Uruguay permite a través de la ley que se cobren 240% de interés en intereses moratorios en un país en donde tenemos grado de inversor, donde los bancos se financian prácticamente al 0 o al 1%, donde tenemos menos de dos dígitos de inflación hace muchos años y donde la ley de usura lo que hizo fue, en vez de bajar, que era lo que se pretendía, fue quintuplicar los intereses y la tasa media bancaria, que es lo que sucedió. En lo que se fue llamado bancarización obligatoria y ese acuerdo que hubo en su momento entre los bancos y el gobierno, lo que hizo fue meternos a todos en una cárcel y esa cárcel inmediatamente compró el 100% de las financieras. ¿Cuál es la situación del Uruguay de hoy? Tenemos que los bancos privados manejan el 90 y... Entre los bancos privados y públicos, ¿no? Pero entre seis bancos manejan el 96-97% del mercado de crédito. Por lo cual no hay prácticamente competencia y los intereses en vez de bajar se dispararon cada vez más por cómo se calcula la tasa media bancaria. ¿Qué es lo que pasó? Por lo tanto, las financieras, que antes no eran de los bancos y pasaron a ser propiedad de los bancos, pasaron a integrar el cálculo de interés de la casa central, del banco. Eso se llama el cálculo sobre dónde se basa la tasa media. La venta de cartera de las financieras propias de los bancos elevaron la tasa media bancaria de un 30 y algo a 120, 130%. Sobre ese 120 o 130% se calcula 60% la tasa de rentabilidad que puede tener por intereses y 90% lo que le permiten por mora. Y eso fue a lo que estamos hoy todos los uruguayos metidos y sobre todo los trabajadores que pagan crédito, que están un día sí, otro también, de una financiera a otra financiera, para evitar la muerte civil que termina siendo hoy los intereses que se terminan pagando. Y esa es una lucha que venimos llevando fuertemente, que la presentamos a principio de periodo, que esta semana pasada llegó a reunirme con el presidente del Banco Central, con la ministra de Economía, con el propio presidente de la República, y obedece también a una fuerte defensa, que vamos a hacer en defensa de la ley de urgente consideración, que también termina con la bancarización obligatoria, pero que también hay que completarla de aquí a fin de año con medidas fuertes que controlen la usura en este país. Y eso es un tema que sin duda nos preocupa y nos ocupa de forma permanente. Peña, lo quiero llevar, disculpenme nuevamente, al tema de su partido. En esta última reunión, por ejemplo, lo decíamos hoy también, no estuvo Edgardo Novik, si ha aparecido en algunos otros encuentros con el presidente, el año pasado en agosto, cuando se definió el tema del trabajo solidario, pero en esta última no, y por lo que usted está mencionando, no está participando directamente de las decisiones del partido ni del vínculo con el gobierno. ¿A qué le atribuye a usted estas apariciones así esporádicas y en ese vínculo con el Poder Ejecutivo? No lo sabe. No lo sé. O sea, usted ya lo ha dicho, no tiene diálogo con Novik. No, 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 es algo que ya, o sea, creo que acá ya lo he dicho varias veces, no es un tema, creo que a ver, primero, los problemas de la gente son importantes, hay un trabajo que se está desarrollando que es fuerte, creo que tengo, o hay un trabajo de aporte muy fuerte, y estos son temas que los tiene que resolver la ley, está todo arriba de la mesa y creo que las cosas van a ir por el camino que tienen que ir. Usted hablaba de la responsabilidad que tiene el partido, y bueno, mencionaba Leo también los votos que obtuvieron, usted es el legislador del partido de la gente, justamente por el cabal electoral que logró conseguir. Sin embargo, bueno, no están presentes, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, ¿esta es una intención de ustedes en un futuro, mantener al partido para también formar parte del gobierno, del Poder Ejecutivo específicamente? A ver, nosotros formamos parte del gobierno, estamos en la coalición, estamos en el Parlamento defendiendo actitudes de gobierno y estamos en el Parlamento teniendo acciones de gobierno, o sea, yo hoy, recién Leo me preguntaba qué acciones, tenemos solo el tema de la usura y la inclusión financiera, pero no menos de 5 o 6 artículos están en la ley de urgencia propuestos precisamente por nosotros, esto es, temas que se saben poco, que la ley de urgente consideración está presente y cambió una historia. Quienes hoy son funcionarios de las sociedades anónimas y de las empresas públicas, de fondos públicos, pero que funcionan en la órbita privada, hasta la ley de urgente consideración no eran responsables igual que los funcionarios públicos. A través de la ley de urgente consideración y por propuesta nuestra, se incluyó que hoy quienes están al frente de las empresas privadas de fondos públicos tengan la misma responsabilidad que tienen los funcionarios públicos. Y para que la gente entienda claramente, esta fue la diferencia entre Deleón y Sendik. Esto es, ¿qué hace un funcionario que maneja empresas de fondos privados, como Alur, por ejemplo, y que no tenía responsabilidad, igual que cualquier funcionario público, a pesar de trabajar y manejar fondos públicos, y que ahora a partir de la ley de urgente consideración sí la tienen, y que bastante diferente hubiera sido la historia si este proyecto hubiera estado vigente hace tres o cuatro años atrás. Lo mismo es el caso de lo que fue y que hoy se está usando precisamente, el otro día hablando con el presecretario de Presidencia, y ahora cómo te sirvió, lo que son los bienes del Estado. Los bienes del Estado estaban prácticamente desperdigados por todo el Estado. Gracias a una inclusión nuestra, la ley de urgente consideración obliga a la Secretaría de Presidencia a relevar el 100% de los bienes que hoy tiene el Estado con la posibilidad de generar nuevos fideicomisos, de generar espacios, para algo que es tan preocupante y que nos tiene que ocupar a todos, sobre todo a partir de la salida de la campaña, como es el tema del empleo. O sea, ¿de dónde generar recursos? ¿De dónde sacar más recursos para poder fomentar y aumentar el empleo? Y así, bueno, otra serie de cosas que hemos venido trabajando y que tenemos un rol muy activo y de mucho trabajo. ¿Hay concordancia en todo con el gobierno desde el Partido de la Gente? Me refiero a temas centrales, como por ejemplo, cómo se afrontó la pandemia, el tema de los combustibles que está generando tanto cuestionamiento recientemente de distintos sectores productivos de la población. ¿Ustedes están de acuerdo con estas medidas? ¿Cómo se están tomando con las iniciativas que ha desarrollado el gobierno? Nosotros tenemos un trabajo en el Parlamento, por ejemplo, en la rendición de cuentas tenemos nuestras discrepancias con algunos temas, lo hemos venido haciendo en conjunto, por ejemplo, el tema del Banco República que ya diría que es un acuerdo de todos los partidos de la coalición de sacarlo de la rendición de cuentas. No, creo que hay que fortalecerla es la institución pública, el tema de los combustibles, hemos acompañado lo que está en la ley de urgente consideración, creo que hay que trabajar más todavía en ese sentido, creo que también fuimos muy críticos y vamos en la línea de lo que terminó sucediendo con el gas, creo que hay que proteger a sectores de la población que es importante, estamos trabajando fuertemente en los distintos aspectos, no solo que hace la rendición de cuentas, sino que en general tenemos aportes permanentes, tenemos un diálogo continuo con el Presidente de la República, con el Secretario de la Presidencia, con los partidos prácticamente de forma semanal. ¿Ahí no hay una relación que la de Novik, que el Progreso Ejecutivo privilegie a Novik, parece por el lugar donde ha estado invitado Novik, que ha ido a Novik? No, no lo sé, a ver, no soy yo que responde esas cosas. ¿Pero usted tiene trato con el Presidente de la República? Sí, totalmente. ¿Porque en un momento estuvieron distanciados? No, tuvimos la distancia de dos competidores por canelones que, a ver, asumimos los dos el mismo día, el primero de marzo del 2000, y hemos sido competidores en canelones desde el 2000 hasta la fecha, pero siempre dentro de un mismo espacio en donde hemos sabido discrepar, pero la mayoría de las veces acordar, y lo demuestra además en acciones de gobierno, o sea, a la hora de gobernar y que las cosas se hagan bien, nosotros estamos en primera línea. ¿Pero cuál es su relación directa con el Presidente de la República? Bien, bien, muy bien. ¿Y si esto del Partido de la Gente no funcionara, por ejemplo, si no se logra esta idea suya de encabezarlo, ¿volvería al Partido Nacional? ¿Es una opción? Voy a agregar, idea mía de encabezarlo no. Bueno. Vamos a ver qué hagan los convencionales, que me lo están pidiendo. Usted dijo que estaría dispuesto. Sí. Si lo hacen, estoy dispuesto. Sí. ¿No? Y yo creo que vamos, las cosas, creo que lo que me ha dado el tiempo y la experiencia es a que las cosas tienen que ir sucediendo como tienen que ir sucediendo y uno no tiene que ir apurando. Cada cual es su rol. Yo tengo un rol parlamentario que lo cumplo, que trabajo mucho, que intento que las cosas sucedan. Pelear esto de la usura no se crea que es un tema muy fácil. Vamos a enfrentar, estamos enfrentando situaciones y de poder bastante importantes. Lograr que se concrete antes del fin de año va a ser un esfuerzo bien importante. Y después el resto de las cosas tienen que ir sucediendo como la vida va diciendo. Si eso lo logran y está arriba de la mesa, vamos a agarrar esa responsabilidad y vamos a seguir para adelante. ¿Y cómo se va a financiar ahora el partido de la gente sin estos aportes de la corte electoral? Bueno, primero esto no hace a la cosa. La realidad es que no se financian campañas con este tipo de aportes, sobre todo tan magros a la hora de enfrentar una campaña electoral. Y en lo personal nunca tuve a nadie que me financiara nada. No es mi primera elección. Tuve esa práctica, es mi quinto periodo y siempre me financié mis campañas electorales y si eso tiene que seguir siendo así, va a seguir siendo así. Bueno, pero este dinero es un dinero que la corte da en cuanto a los votos recibidos. Bueno, eso ayudaría al partido a funcionar mejor, sin lugar a dudas. El funcionamiento lo ayudaría. Y aparte una cosa es tener fondos, aportes privados para una campaña electoral y otra cosa es durante cinco años de una administración. ¿Pueden obtener otro tipo de financiamiento para el funcionamiento del partido? Bueno, la realidad es que los partidos tienen que funcionar desde todo punto de vista, no solo desde la búsqueda del funcionamiento, sino en lo que tú me preguntabas recién. Yo hasta ahora lo que tengo son opiniones personales y mi movimiento político que sí lo tengo hace muchos años y que tenemos un diálogo permanente y muy, digamos, me obligo permanentemente a estar en comunicación. Ahora, el partido sí tiene que tener expresiones políticas, tiene que tener todo lo que hace en funcionamiento de una organización que no es privada, es una organización que es de mucha gente, que mucha gente tiene que participar y que además hay espacio, con lo que decía sobre todo con lo que me pregunta Leonardo, hay espacio para nuevas opiniones y sobre todo para opiniones que son necesarias a una ciudadanía que obviamente dijo claramente en las urnas que había espacio para otro y en lo personal siento un respaldo desde hace muchos años, o sea, siempre tuve que encabezar mis listas y siempre por suerte en los últimos 20 años ha sido reelecto, así que intentaremos seguir por el mismo camino. Recién decía que siempre se financió sus propias campañas, ¿cómo se financia una campaña? ¿Cómo se financia? Con mucho trabajo. ¿Pero a quién, a dónde recurre? Bueno, amigos, a compañeros, después de tantos años ya somos muchos que vamos colaborando en ese camino y bueno, se hace de lo que se puede. ¿Se recurre a las empresas? Bueno, se recurre a empresas, amigos, aportes permanentes, como hace un club, como hace un partido. Se pagan cuotas. Se pagan cuotas y bueno, así se va haciendo. Pero para una campaña que se entiende mucho más costosa que el funcionamiento diario, ahí se apela mucho aportes privados. Mirá que Canelones es uno de los departamentos seguramente más caros de construir y más caros de enfrentar y bueno, lo hemos logrado hacer. Nunca ha sido fácil, eso está claro, pero lo hemos logrado hacer. ¿No se arrepiente de haber cedido el Partido Nacional? Bueno, yo creo que lo que está claro es que no fue lo que mucha gente quiso y aspiró cuando se decidió formar este nuevo espacio, creo que está claro que no fue exitoso. Creo que hay espacio para reformularlo y para darle un nuevo impulso. ¿Y le parece que Novik tendría que seguir en la política? ¿Ve que es una persona que usted vería positivo que Novik siga en la política uruguaya o vería que no? Yo hablo de mí, no hablo de otra persona. Pero no, pero usted fue candidato con Novik y de hecho votó a Novik presidente y la gente que lo votó a usted votó a Novik presidente. A ver, yo hace años que llevo el camino de la concordia y no de la discordia. Así que yo creo que todo el que tenga ganas de hacer algo por los demás que lo haga. Para eso es una sociedad, las sociedades se deben construir con ciudadanos que tengan ganas de hacer cosas y quien quiera hacer cosas por los demás y está bien que esté, sea quien sea. Entonces, creo que los espacios políticos no tienen que echar gente, al contrario, tienen que incluir a la mayor cantidad de gente posible que tenga la posibilidad de hacer cosas por los demás. ¿Y cómo no logran algo tan básico como sentarse y hacer que más o menos ponerse de acuerdo en cómo hacer que el partido no fenezca? Bueno, esas cosas se precisan dos. Yo siempre estoy para ayudar y para darle para adelante. Usted pone toda la responsabilidad en Novik. Yo no pongo responsabilidad en nadie, yo pongo responsabilidad en las cosas que yo hago y las cosas que hago están a la vista. Usted dice que claramente la iniciativa no fue exitosa y que lo que se esperaba no se cumplió con las expectativas, pero ¿por qué usted en su momento tomó, claro, en aquel momento lo decía, pero a ver, ahora en retrospectiva, ¿por qué tomó la decisión de irse del Partido Nacional y apostar por esta iniciativa? ¿Qué diferencia tiene el Partido de la Gente con el Partido Nacional que usted lo motivó a irse? Hay un espacio que en definitiva hoy está en crisis en el sistema, yo vengo del wisonismo, yo empecé a los 12 años con Wilson, fui presidente del gremio Liceo de Salinas con 12 años en contra de mi familia que jamás hizo política y estuve en penitencia un mes y después salí de esa penitencia, conocí a Wilson, me llamaron a la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido y ahí nunca dejé más de militar. ¿En qué año? ¿En el 85? 86. En el año 87 fui ejecutido de la Federación de Estudiantes del Interior junto con el actual embajador en Argentina, Carlos Enciso, que era presidente del Liceo de Tacuarenbois o presidente del Liceo de Salinas y ahí empezó nuestra actividad política. Así que, obviamente, si algo está claro que todos quienes nos formamos con Wilson o dentro del wisonismo es el espacio que lamentablemente y creo que por responsabilidad de muchos de los que estamos ha quedado huérfano. ¿No hay wisonismo hoy en el Partido Nacional? Bueno, yo creo que hay wisonismo por todos lados. Vamos a la propia familia. Hay un hijo de Wilson con el MPP, otro en Cabildo Abierto y otro en el Partido Nacional. y también estamos muchos... Una cosa es el hijo de Wilson, otra cosa es ser wilsonista. En ambos casos me queda la duda si tanto el que está en Cabildo como el que está en el MPP son wilsonistas. Parecen encarnar otro discurso. Bueno, yo creo que son más que los que somos. Son hijos, digamos, de Wilson. Y bueno, pasa por una redefinición, sin duda. Creo que esa misma pregunta que te haces vos nos fuimos haciendo todos y por eso vemos wisonistas en muchos lados. Entonces, cuando esos liderazgos fallan, o no fallan, no fallan, lamentablemente falleció y es muy difícil encontrar un liderazgo igual. Y ahí creo que hay una porción de la sociedad que es muy grande. O sea, el wisonismo fue muy grande en su momento. Es más, en el año 89 si no hubiera pasado lo que pasó en el 88 seguramente hubiese sido presidente. Entonces, muchos nos formamos con esa visión. Y nos ha costado a lo largo del tiempo encontrar esos liderazgos que el wisonista fue vacunando y que hoy hay un centro de la vida política que está complicado, que estamos complicados. Un mundo grande siempre siguió a Jorge Larrañaga en los últimos años. Bueno, y muchos lamentablemente no pudimos hacer así un espacio grande, no terminó siendo un espacio grande y hay mucha gente del wisonismo que está en el rismo. Fue más grande en un momento y se fue achicando. No, exacto. Se fue achicando, achicando, achicando hasta la mínima expresión. Y en el camino muchos que entendimos que queremos la política, que atendemos la política desde lo social, desde el compromiso, desde hacer cosas, nos fuimos desperdigando. Ahora, usted encontró un lugar con Novik que yo no lo veo muy wisonista, es decir, el planteo, digamos. Lo que pasa es que no era un espacio de una persona, era un espacio político abierto. En su momento éramos muchas vertientes de muchos lados que queríamos generar un espacio diferente. Pero el candidato era Novik y la principal voz del partido en su momento fue Novik también. Tenía un discurso como dice Leo que no era un wisonista. Bueno, la realidad es que nosotros seguimos con ese espacio. No en vano sacamos el 80% de los votos en ese momento, por lo cual, digamos, el perfil de quienes votamos seguimos siendo quienes estamos. O sea, que la idea es que ahora el partido de la gente sea un partido wisonista. Bueno, no sé si el partido es wisonista. Digamos que hay un espacio de centro en la vida política del país que creo que falta. Creo que nos falta creo que al espacio de la coalición multicolor hay un espacio hacia el centro que hay que ir ayudando a consolidar. ¿Está en la derecha de la coalición multicolor? Bueno, creo que hay de todo. Creo que vamos, sí hay expresiones muy claras de ambos espacios. Creo que la izquierda tiene el mismo problema. Están los sectores radicales y hay un fuerte déficit por el centro. Y bueno, creo que acá en lo personal me siento mucho más cómodo aportando a construir fuertemente un espacio de centro que creo que el país necesita y que la coalición también necesita. Me sorprende porque por lo menos en la campaña uno lo que veía o los politólogos lo que veían era pongamos al presidente en la calle candidato en ese momento si estaba en el centro él a su izquierda el partido independiente en la centro izquierda y el sector de Talvi en el centro centro del espectro político y también el ala de la arañaga en el propio partido nacional y a la derecha cabildo y el partido de la gente así se lo veía digamos pero usted lo veía distinto. Como lo ven acá la realidad es que la expresión parlamentaria es huisonista hay algo que no puedo negar ¿no? Que soy huisonista y que lo he mantenido durante 20 años y que mis electores vienen del huisonismo y que me han seguido en este camino hasta el día de hoy es incontrastable y lo agradezco además y además he sido fiel siempre a una forma de ser de pensar y de actuar ¿no? ¿Cómo había esa afinidad con Novi? ¿Cómo se junta con Novi políticamente con tanta diferencia? La generación de un espacio diferente fue un espacio político que convocó a mucha gente de muchos sectores no solo de huisonismo en su momento muchos dirigentes del Frente Amplio participaron que se habían desencantado del Frente Amplio participaron de este espacio gente que se había desencantado de distintos partidos este fue un espacio que llegó a generar mucha expectativa lamentablemente después no sucedió y bueno algunos seguimos hasta el final y seguimos trabajando por lo único que nos importa que no es el espacio político sino que es construir desde el trabajo desde el parlamento desde la propuesta y es lo que puedo decir de 20 años propuesta permanente trabajo permanente compromiso permanente y bueno y hacernos cargo de las cosas que nos corresponde hacernos cargo muy bien Daniel Peña diputado del Partido de la Gente gracias por acompañarnos un placer bueno gracias Nacho después me van a contar como saben las cosas antes que yo y me convocan el día y bueno les agradezco por todo y a la orden bueno hacemos la primera pausa amigos